Echando la vista atrás, pero con un tema muy actual, así podríamos definir el libro de cabecera de Sandra Sabatés. Un libro que me ha marcado muchísimo es Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago. Pero más que el libro, se queda con el autor. Básicamente todos los libros de José Saramago, porque creo que te invitan a reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos, y es un autor que me parece muy interesante. Y si hablamos de escritores interesantes... Actualmente me estoy leyendo La flor púrpura, de Chimamanda Angosic. Donde las relaciones familiares y los derechos humanos son los protagonistas. Que me está encantando y además voy a tener el privilegio, si todo va bien, de entrevistarla. Pero tampoco se olvida del último libro que ha leído, La loca, de Cristina Fallarás. Me parece un ejercicio maravilloso y una reflexión sobre cómo el sistema patriarcal controla el cuerpo de la mujer para tener el control de absolutamente todo. Y si hay un libro que le gusta regalar... El libro de la esperanza, de Jane Goodall, que invita a un mensaje muy positivo, pero al mismo tiempo nos invita a actuar para frenar el cambio climático y aprender a relacionarnos mejor con nuestro entorno natural. Y para los más jóvenes... Pues yo recomendaría cuentos de Buenas noches para niñas rebeldes, porque ahí te cuentan historias de mujeres importantes, grandes referentes, que todos y todas deberíamos conocer. Mensajes importantes dice para que niños y niñas crezcan en igualdad.